No, no, nadie ha hablado de Marlaska aquí. Entonces... No, no, mira, fíjate, una... Yo no he hablado de Marlaska. Una sentencia judicial, ¿no? Sí. Una sentencia judicial. Es un documento público, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿no? Ahí aparece el nombre de un juez o no sé qué, ¿no? Que dice que en sentencia hay un secretario no sé qué. Si yo voy al registro de la sentencia y digo, oiga, quiero ver la sentencia número 1748 de barra no sé qué, del año no sé cuánto. Me dice, no, que es la protección de datos. Y dice, ¿eh? ¿Cómo? Claro. Me trae que gustar la sentencia. Porque eso es un documento público. Un acta electoral es lo mismo. Es una sentencia, al fin y al cabo. ¿Sabes? Es una sentencia de un presidente y dos vocales que han sentenciado un resultado. Y rubricado por una magistrada, en este caso, que es la presidenta de la Junta, no sé qué. Porque si se lo están dando en la... ¿En dónde me has dicho que te lo han dado? En Navarra. En Navarra, en Navarra, en Navarra. Esto de Madrid, aquí no.